¡Hola! ¡Buenas a todos! Soy Psicomantis, gente. Bienvenidos otra vez a un nuevo Custom de Black Ops 3 Zombies. En este caso tenemos el Santuario of the Living Dead. Hoy tocaba con Tito Reshi. En el fondo todo el mundo me quería, por cierto. Se abre esta mierda. Pues no tengo ni puta idea, tío. Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí, ¿no? En el piano. Sonan azul los zombies. ¿Por qué suena como que te enganza? ¿Tienes un arma mejorada, tío? No. Es verdad, suena como mejorada. La M1911, tío. De toda la vida. De Deus. ¡Muere! No me roban los zombies, cabrón. ¡Esto es todo guapo, tío! A mí me gustan estas cosillas, que de pronto la puerta está escondilla y... ¿A que vas a apagar? Venga, yo sé que lo estás deseando. Venga, dale, ábrelo. Si yo sé que tú quieres, venga. 1200, cabrón. Mira, tiene más el pito chico, que eres tú. Yo abro la siguiente, yo abro la siguiente. Qué ganas tenía de estar hoy con vosotros otra vez. Y además en 2.0, ¿eh? Qué mentira. En el fondo quería grabar conmigo. Me tiene abandonado, quiero de jugar. Ah, mira, espérate. Ah, no, quería caer otra puerta aquí. No, me equivoco. Bueno, pitos chicos, apagar. ¡Pero abre tú! Y abro yo la de 1000. Bueno, venga, anda. Parece que eres nuevo en zombies. Ah, no, pues son 750 otra vez. ¿Cuál abro? ¿Cuál de las dos abro? A ver, espérate. 1250, a ver. La que tú quieras. Esta que es más barata, venga. Lo que tú quieras. Y además está la AK-74. Uh, tú. Sí, por eso digo, mira, pues nos pillamos esa de momento. Eh, 1250 vuestra. ¡Santuario! ¡Oye! ¡Esta queda! Se han cambiado el... ...el logo, tío, de... ...del instant kill. No dan los 100 puntos. Da igual. Está la Olimpia aquí. No somos tipos duros. ¿Cuál es esta? La M1. Bueno, ni das más. ¿Cuál te has pillado tú? La AK, la AK. La AK, ¿no? La AK, ¿no? La AK, ¿no? La AK, ¿no? La AK. ¿Esta cuál es? Ah, la M1. Está la M1, la Olimpia... Y... Déjame matar algo, primo. Y... no me acuerdo qué más. Primo, déjame matar algo, primo. Puta madre. Vale, están chulos los zombies, ¿eh? No se escucha ahora. Ahora, cabrón. Dale al botón. Del agudio. Que no... Se le da el venazo, tío. O sea, que bien se escucha el arma, tío. No, está de puta madre, ¿eh? Ah, la AK, ¿sí? ¿Suena bien? Sí. A ver, me la voy a poner. Es como alto el juego. Déjame pasar. Espérate, espérate. Déjame pasar a su primo. Vos, es su hermano, guillo. A ver, a ver. Esta casa es tenebrosa, ¿eh, tío? Tenebrosa. Esta casa es tenebrosa, eh. Yo sé otra cosa que es más tenebrosa. ¿El qué? Quiño, quiño, coto, coto. Voy a abrir, ¿eh? Abro arriba. Venga, dale. Anda, mira, está el cuadro del grito. A ver, ¿sí? ¿Dónde? Sí, arriba. Vamos a subir. Oye, ahí la caja. ¡Adiós! Esta es la vez. ¡El grito! Pues mil. Y el titán... ¡Hala, hala, hala! ¡Date respawn! Tío, esta casa es un puto boquete, ¿eh, cabrón? Ahí vienen, ahí vienen. Tú has pensado en lo que va a pasar en la que nos podamos matar. Por cierto, está la electricidad. Que nos van a dar por el orto. Me van a dar por el orto. Tú lo que quieres es quitarme los zombies, maricón. Ah, que no. Y coger los puntacas. A ver, la siguiente. Venga, voy, espérate. Yo abro caja. A ver. ¡Ah, está activada! ¡El grito! ¡Hostia! ¡Mira, mira! ¡Y esta de Jesucristo aquí! Madre mía, tú. Oye, ya está el mapa. ¡Madre mía! No tiene más. O sea, que no hay pa' capaz. Jesucrist. Superstar. Adiós. Ten cuidado, eh. Ten cuidado que... Es muy cagadero, tío. Ten cuidado que esto es un puto cagadero, eh. ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Eh, eh, eh, eh! Esto es un boquete, eh. No, esto no tiene más mapa. O sea, es esto. Ya está. Es esto, tú. ¡Ah! Dios mío de mi vida. Pues nada, nos vendremos aquí... ...a la habitación del pánico. Mata, mata ahí, mata ahí. Bueno, venimos aquí... ...con Jesucristo. Un plazo, la del arma. No sé qué me va a hacer más falta. Si es tu cola... ...doble, tío. Por cierto, te he abierto la caja, por si te haces... ...dejame matar la... ¡Muere, perro! ¡Faltaban! Lo que voy a hacer tomarme el titán ya. Faltaban 10 puntos, tío. Y se lo he quitado. Pues no tengo munición. Que tú lo veas. Tío, ya está. No tenemos más, tío. Ya no hay más. Y no se pueden mejorar ni polla, ¿no? Las armas, ¿no? Bueno, pues a muerte, brother. A muerte. El tío ha cumplido. Ha dicho que el mapa es pequeñito. Que es un cagadero. Y lo ha cumplido a la perfección. Sí, 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 sí. Cómo te lo he buscado, ¿eh? Brother, vámonos de aquí. A ver. Yo te voy a decir una cosa. No me inspira confianza esta sala, ¿vale? No, a mí tampoco, tío. Pero nada, ¿eh? Pero además... ...te voy a mantener otra cosa más... ...más guapa, ¿vale? No tengo balas. No tengo balas. Pero nada. Nada de balas. Pues pillate la de la pared. Uy. Me la pillo yo ya, vaya. Ya. Mira, uno a la izquierda y otro a la derecha. Espérate, 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 espérate. Espérate, espérate, espérate. Ya no parda el cúnico. Tranquilo. Resi sale de aquí como puede. Uy, 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 uy. No puedo, no puedo. No tengo dinero. Cubridme. Hostia, pues a lo mejor... No tengo dinero. Este sitio es mejor, ¿eh? ¿Cuál? La MPL, me ha bajado, tío. La verdad que sí, tío, sí. Vamos a quedarnos aquí, vamos a quedarnos aquí. Tienen de frente... ...y hay una M16 aquí. Venga, venga, poder. No hay nada que puedas, tiro de caja. A ver si te toca algo bueno. Que creo que está a las altas. El blanco 1. Escúchame. Eh, vamos a ponernos estratégicamente... ...una izquierda y otra derecha. Tú ahí, ¿no? Sí. Vale. Necesito espicola, eh. Y yo también, tío. Pero voy a tirar la caja ya. Oye, 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 oye. Cuidado, cuidado con lo de la escalera. Porca miseria. Que trabajo. Una puta mierda. Una puta escopeta. La MPL es una mierda, ¿vale? Entre tú y yo. Tendríamos que cogernos la recarga rápida, ¿eh, cabrón? Y urgente, además. Sí. Y el doble tiro, ¿qué te parece la idea? Hombre, y el doble tiro estupendo, hombre. Venga, mata ahí por cuenta. Cago en la puta madre, que parió el demonio. Que me encierres, tío. No pasa nada más que te aparte, güey. ¡JESU CHRIST! Estoy viendo un cagadero de sangre, tío. Me voy a pillar el doble tiro. Venga. Cada vez que pase una ronda, tenemos que ir a rezar la habitación, ¿eh? Me voy a ir a rezar. Ave María, policía. Tío. Madre nuestro, que estáis los cielos santificados. Y se ha cambiado el cuadro. Ah, no. Tú, 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 tú. Ven pa' callar. Venga, ya está, ya está. Venga, ya está. Venga, venga. Venga, que ya viene. ¡Vámonos! Oye, pues ni tan mal ese por dos. A ver si me puedo pillar. Voy a tirar de caja, lo siento. Dale, dale, dale. Dale, brode. Dale, brode. Dale, brode. Oh, oh, oh. Rojo, rojo, rojo. Casi. De nada. Me voy a tomar la de estas, ¿eh? La prestidigitación. Tío. Hostia. ¿Has visto como lo he hecho, tío? Todo técnico. La prestidigitación. Ya se han bugueado. ¡Hostia! ¡Se han quedado pillado! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh! Cuidao, 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 cuidao. Vale. Tiro de caja. ¡Eh, ve, ve, ve! ¡Apilla espiscolas! ¡Me has robado! M16. ¡Chuu! ¿Dónde está la espiscola, cabrón? Tío, estaba en la sala del lini. Sí, sí, sí. Es que es tan grande el mapa que me pierdo, brode. Es que el mapa es tan grande, tío. Es tan grande que me pierdo. Tío, tenía ganas de... ¡Hijo de puta! Uy, se fue. Y voló. Y le hizo volar. El M16 entre tú y yo es un poco mala. Y voló por la arbolapa. Eh... Compañero, tengo... Ciento y pico balas, eh. Solamente, eh. Te lo digo. Pero así como dato a saber o... O como simple curiosidad. Como... Dato a saber. ¡Oh! Y esto es para mí. ¡Dale, dale, dale, dale! A la tira de caja, lo que quieres. No sé qué está pasando. Dale, 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 dale. ¡Pere, pere, pere! ¡Pere, pere, pere! ¡Pere, pere, pere! Me ha salido una puta mierda. Sale sangre todo el rato, tío. ¡Oh! Te he tragado. Mark II. ¡Ah, ah, ah! Pues ya está. STG. Oh, ha triunfado también. Podría haber bajado a la juego. Oh, AK-47. ¿Qué, tío? Pille espizcola. Tío, me falta... ¡Socorrito, te voy para arriba! ¡Socorrito! ¿Dónde te vas a meter? ¿Dónde te vas a meter? Yo ya tengo todo lo que necesito. Tengo doble tiro y espizcola. Venga, perfecto. De puta madre. Tío, falta... Faltaría aquí... Pillar... Poder irnos al Pakapunk, tío. Cago en la puta, tío. No había... ¿No había Pakapunk aquí? No. Lo ponía, ¿no? En la descripción, ¿no? Y cuatro perks y mapa... Bueno, de puta madre. Hay que ir aguantando como leones. Somos leones o huevones. Yo soy un pecholobo y salgo aunque me den de hostia los dos. Pecholata. 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 Ah, ganan por culo, tío. Siempre yo, siempre yo, siempre yo. ¿Eso qué es? No vale. Oye, tío. Pues me quiero bajar ahí. Me quiero golumpiar. Eh... Tendríamos que ir a por la... A por el Quirribuy, eh, tío. Hombre, como deberíamos. Es que yo no lo tengo. Por eso te digo que... Si nos vamos a donde está la cajita, te lo veo más necesario. Aunque vaya aquí, el primero que caiga... Oye, y si vamos a donde está la caja, aquí. ¿Dónde está la caja? ¿Abajo? No, no, está aquí, está aquí. Vale, voy a tomarme... ¿Dónde estaba él? Aquí, 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 aquí. Tío, y de verdad que no hay aquí para mejorar a su puta madre, tío. Debería pillar la... ¡Puto boquete! ¡Puto boquete! ¿Dónde estás? ¿Ahí te vas a quedar? ¿Y tú aquí conmigo? Venga, venga, sí, sí, sí. Tengo la Python, que esto mata de uno. Puta mierda. Me encanta. Mata de uno, tío. Es que esto... ¡Odio! ¡Se me ha escapado! ¡Cuidado! No, pero ¿qué aguantamos? ¿Aquí yo ya con mi Mark II auténtica del Líbano? Tú ya sabes, me bajaba el juguante. ¡Oh! Es lo que me ha tocado. Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. ¡PPSH! ¡Hijo de puta! Has triunfado, cabrón. Esa es la que quiero yo. Esa es la que quiero yo. Bueno, bueno. Mira, mira, mira. La Galil. Venga, que te estás cogiendo tú todo eso todo el rato. Me toca. Pero sabes usarlo. ¡Hombre! Por favor. ¡Por el amor de Dios! Venga, reza tú y que no te he visto. ¡Blasfemo! ¡Reza! ¡Blasfemo! Que no te he visto rezar. Tú eres más del diablo, ¿no? Yo es que soy... Más satánico, ¿no? O más de rezarle el grito. Todo, 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 todo. Yo... ¡Venga, vamos, vamos! Yo reza mi amo a Willyrex, tío. A Willyrex, ¿no? Claro, tío. Ahora es Dallas. Ahora se ha puesto de fraude. A ver, a ver. No, vamos a meternos en... Enfregados, enfregados. ¿Esto qué? Te ha tirado, cabrón. Te ha tirado, tío. El bug del reshi, loco. Este es el bug del reshi, señores. Además, yo creo que ha sido porque hemos hablado de la parada prohibida. Del youtuber ese. Me cago en la puta, tío. Tú no puedes creer. Te ha bloqueado de la partida. Pero tú sigues ahí. O sea, me has pulsado a mí. Claro, es que has dicho... Me has pulsado, cabrón. Me has pulsado. Esto no puede ser, tío. Esto no puede ser. ¡La maldición! Me voy a cagar en la puta, tío. Esto es increíble, tío. Bueno, pues aquí vamos a terminar el vídeo de hoy, señores. Por culpa del reshi, tío. Bueno... No, 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 no. Por culpa tuya. Bueno, bueno. Por decir palabras prohibidas. Bueno, familia. Que lo dejamos por aquí. Ha sido cortito, pero intenso. Si os ha gustado, ya sabéis, como siempre, un nuevo custom, darle like, suscribiros y hasta el próximo vídeo.